¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy es martes 25 de febrero, aquí estamos el equipo de Impacto Noticias Para presentarles a ustedes toda la información que los mismos televidentes Nos han enviado desde diferentes ciudades de Colombia Con Carlos Bedoya, que están en Control Máster de Emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales y este servidor, José Velásquez Pereira Les decimos buenas noches Bienvenidos a las noticias en titulares Pueden ver, acá en la medida exacta dio 3 litros Nos están faltando 780 mililitros para llegar al galón Con razón, con razón nuestra gasolina y nuestros vehículos no nos sirven Y eso que solamente... En Colombia, así nos roban las gasolineras En este país, llevamos muchos años engañados Por eso lo invitamos para que haga esta prueba en su ciudad Grabe el video y se lo enviamos a la oficina de control de precios De la alcaldía, de la Secretaría del Interior de cada ciudad Para que haga lo mismo y sancionen a las estaciones de servicio ratas Que están abusando con los colombianos En Bucaramanga La operación limpia vidrios que realizó la policía Migración Colombia Promovida por el personero de Bucaramanga dio buenos resultados 11 limpia vidrios que no tenían permiso para estar legalmente en Colombia Fueron retenidos y llevados hasta las oficinas de Migración Colombia Para ser expulsados del país Venezolanos que inclusive muchos de ellos Les encontraron armados Los encontraron también que han sido agresores Y que no son buena gente algunos de ellos Porque fueron llevados a las malas Porque debido a tantas quejas de romper vidrios De agredir verbalmente a la gente Pues no se aguantó la comunidad Y así fue que los denunciaron En Tunja Dos muertos Y una persona herida Fue el resultado de un accidente de tránsito registrado A las 4 y 20 de la madrugada En la avenida oriental Las víctimas mortales Tenemos los nombres Y hasta el nombre de la niña de Cúcuta Que resultó gravemente herida en este accidente En Bucaramanga Este es uno de los limpiavidrios Supuesto limpiavidrios que atracó a esa señora La quiso robar La quiso atracar Y cuando llegó la policía Ahí sí corrieron todos los limpiavidrios A esconder los cuchillos Inclusive otras niñas venezolanas Les guardaron las armas Personas que van en sus vehículos En la quinta En este video Pues no alcanzó a tomar la cámara En Cali En este video se ve a un rata Que se esconde en el puente de la calle quinta Con décima Y atraca a los conductores En la congestión que se forma en sentido Sur-norte Algunos de ellos Los miserables ratas Les robaron los espejos de los carros En Florida Blanca Atentos con las ratas de esta moto Que se ve el parrillero Tapándole las placas Para que no lo identifique La placa de la moto Porque Son ratas Que van en esa motocicleta Que van pasando por allí Después de que cometen los delitos Y todos los días roban celulares A la lata En el sector de Cañaveral En el Caracolí Y también hasta en el centro De Florida Blanca La cumbre Se desplazan Por muchos sectores A la fiesta que es la revolución Volvemos con el movimiento Jaime Bate Balcayón En Bogotá Estos terroristas Encapuchados Son cobardes Porque no dan la cara Como los varones Arrojan bombas Molotón contra la policía Y también Disparos Destruyen buses Destruyen también estaciones Del sistema de transporte masivo Agreden a transeúntes Que nada tienen que ver Con su protesta Bloquean la movilidad De miles de ciudadanos Que se ven obligados A caminar por horas Para ir a trabajar O para retornar a sus hogares Porque a ellos No les interesa Sino causar daño Terror En Barranca Bermeja Esta pareja de ratas En moto Cometieron un delito Contra un menor de edad Al atracarlo Con arma de fuego Para robarle el celular Cuando él estaba esperando Que le abrieran La puerta de su casa Cuando hacemos un video Todos tenemos derecho A trabajar Esperemos saber que pasa Entonces hago este video Con el fin De lo que está sucediendo Con entre Uber En Cali Un transportador legal Hizo el video Para demostrar Que no tienen razón Los piratas De las aplicaciones Y los que los apoyan Cuando dicen Que todos tenemos Derecho a trabajar Porque se metió En varios negocios Legalmente constituidos A vender lo mismo Que venden en los negocios Pero los dueños De los negocios No se aguantaron Protestaron ¿Será que esto Es lo mismo Que está ocurriendo? En pie de cuesta Tres mujeres Agredieron a otra Y la rata Que está dándole Por detrás Con una navaja Le pegó Varias puñaladas Mientras las otras Ñeritas Estaban en esa discoteca En un festival Que hacen O en un bebedero O amanecedero No se como se llame Y le causaron Graves heridas En Bogotá Así fue la captura De esta rata Que era líder De los Parnaso Ratas que cometieron Por lo menos 12 sicariatos En la guerra Por la venta Del vicio En la localidad De Uribiribe En donde tenían Su dominio Y el control De las ventas Ilícitas En Bucaramanga Con el video De lo que pasa En Bucaramanga En un descuido De la empleada De este negocio El rata Que se ve ahí Aprovechó Para robarse El celular Haciéndose pasar Como un cliente Vea el rata Como mete la mano En Malambo En Malambo Departamento Del Atlántico Por poco Este niño Que intentaba Pasar una calle Congestionada A todas Sin mirarse Atravesó Y gloria a Dios Que lo protegió Si no hubiera sido Un niño Arrollado Por un bus Bendito sea el señor En Bucaramanga En Abrego Norte De Santander El ejército Le cayó A un cristalizadero De cocaína Que Ya le estaban Todo para distribuir Sustancias alucinógenas Les incautaron Casi una tonelada De cocaína Que tenían lista Para distribuir Hay un carro Haciendo Derrape Aquí en La vía De la Fosunad En Florida Blanca En la vía De la Fosunad La ciudadanía Denuncia que Este niño Dándose las de niño rico Y que se cree Montoya Hace derrapes Con su carro Duró más de media noche Y no hubo Ni un policía Ni un agente De tránsito Que le inmovilizar La chencha De carro En Cali A esta camioneta Que se estaciona Una señora Se baja Y le echa seguro Pero Llegaron El par de ratas En este carro Un Chevrolet Que ya se ve Implicado En otros delitos Y que Donde anda Una pandilla De ratas Que intentan Abrirlo Para robarse Lo que hay Dentro del vehículo Y hasta el carro En Cúcuta Así fue como Este Hércules De la Fuerza Aérea Colombiana Trasladó 432 soldados Que irán De las fuerzas especiales Que irán a combatir A los terroristas En el Catatumbo La guerra La guerra entre el ELN Las FARC Los pelusos Y las bandas criminales Que se disputan Las rutas Del narcotráfico Y la producción De cocaína Y de marihuana Que sale Desde las selvas Del Catatumbo El ejército nacional Dentro de la campaña De buscar Y tener la confianza De la población civil A través de la información Que nos da La red de En Medellín Millonarias Recompensas Para capturar A los delincuentes Del cartel De los más buscados Presentó El comandante De la séptima división Del ejército Para que Se ubiquen Y regalen Información O entregan información Y ganen plata De quienes son Los duros Del Chocó Del departamento De Antioquia Y también Del Bajo Cauca El evento Más importante Del cuero Del calzado Y la marroquinería Llega a Bucaramanga En el tour Del calzado Bucaramanga 2020 Del 25 Al 27 De febrero Te esperamos En Bucaramanga Tus pies Se merecen Zapatos importantes Que hablen por ti Si estás buscando Esos zapatos Que destaquen Tu personalidad Y te conviertan En el centro De atracción En Calzado Paraíso Encuentras la solución Y te presenta Su última colección De fin de año Cenicienta Zapatillas especiales Para todos los eventos Producto de exportación A Francia Miami Y Aruba Calzado Paraíso El calzado De las reinas Comenzamos Con el desarrollo De las más importantes Ya saben ustedes Que en Calzado Paraíso Aprovechan los precios De descuentos Tres pares De zapatos Que valen 150 mil Cada uno Para ellos Que son los que visten A las reinas En Cartagena Aquí en Bucaramanga Lo van a conseguir En esta gran feria Que hay En San Francisco En Calzado Paraíso Los consiguen Tres pares Por 100 mil pesos Que gangota Aprovechen eso Bueno vamos con las Primeras noticias Que les hemos presentado En titulares Este youtuber Nos demuestra Como es que se están robando La plata De nosotros Como es que nos están Metiendo la mano Del bolsillo Con las ventas Está grabando el video Y mire que a usted Lo están haciendo Echeverry Lo están tumbando Con la complacencia De las autoridades De las secretarías Del interior Como la de Bucaramanga Que aquí en Bucaramanga Hay varias bombas Que están robando Con la medida Y no están haciendo Operativos Viano al igual que yo Siempre se ha preguntado Porque es que no rinde La gasolina A nuestros vehículos Porque es que siempre Que le echamos Y tanqueamos Nuestras motos Nuestros carros A la semana de los días Nos está pidiendo Más gasolina Porque es que pasa esto Pues resulta que yo Me puse en la tarea Y me fui para las gasolineras A comprar un galón De gasolina Para mostrarle a ustedes Con una prueba casera Si realmente Nos están vendiendo Lo que estamos comprando Con esta prueba casera Les vamos a mostrar Si realmente El galón de gasolina Que estamos comprando En las gasolineras Es la medida exacta Si nos están estafando O realmente Si nos están vendiendo Lo que es Acá como pueden observar En este tarro Hemos hecho las marcas De un litro Dos litros Tres litros Y del galón Si nos están vendiendo Exactamente el galón Tendría que llegar Hasta esta raya Hasta este punto Vamos a echar en estos momentos El primer galón Que compramos En una de las gasolineras De acá de Colombia Supongamos que en el trayecto Se haya regado Un 1% de la gasolina Tendríamos un 1,5% Que se haya perdido Este galón de gasolina Pero como pueden ver Acá en la medida exacta Dio 3 litros Nos están faltando 780 mililitros Para llegar al galón Con razón Con razón Nuestra gasolina En nuestros vehículos No nos sirve Y eso Que solamente Este galón Es de una gasolinera Vamos a probar El siguiente galón De otra gasolinera Acá de Colombia Vamos con el otro galón De la otra gasolinera A ver si también Acá nos están robando Nos están viendo La cara de voz A nosotros Cuando echamos combustible A nuestros vehículos Vamos a ver colombianos como compatriotas de que nos están viendo la cara de voz acá en colombia todos estamos en derecho a hacer esta prueba, usted que nos están viendo que tanto se pregunta por qué no le rinde la gasolina en su moto y en su carro haga esta misma prueba, coge un recipiente, sáquele las medidas y llénalo hasta el galón a ver si el galón que le están vendiendo en su ciudad es realmente lo que está comprando bueno, ya saben ustedes, hagan la prueba, hagan la prueba que usted no gasta plata ni gasta tiempo en eso pero si podemos, ojalá todos lo hiciéramos y de acuerdo con lo que hagamos y el resultado del video me lo enviaran a mí y yo inmediatamente se lo envío al secretario del interior de Bucaramanga al secretario del interior de Florida Blanca, de Piedecuesta y de Girón y en cualquier parte de Colombia por favor me lo envían ¿por qué? porque se lo vamos a hacer llegar también a la superintendencia de industria y comercio porque cómo es posible que estén robándonos descaradamente aparte de que nos cobran anticipado la sobretasa a la gasolina o sea, usted cuando echa un galón de gasolina, la gasolina realmente le vale 7 mil pesos pero con el impuesto de sobretasa a la gasolina, usted tiene que aportar 2 mil pesos más por cada galón de gasolina imagínese usted cuánta plata recoge y para dónde va esa plata, se la están robando fuera de que nos meten la mano al bolsillo los particulares, también el gobierno nos roba de esa manera tan descarada, tan vil y tan cruel vamos con noticias, noticias que son también en Bucaramanga hoy se realizó la operación limpia vidrio, alcanzó a descargar usted el video del personero que le enviamos por whatsapp, para que se den cuenta que fue lo que hizo la personería Bucaramanga el señor personero que está ahí junto con la policía, junto con Migración Colombia los limpia vidrio se estaban convirtiendo en un problema gravísimo para la ciudad ¿por qué razón? porque yo fui víctima, a mí me partieron el vidrio del carro porque cuando yo le dije que no, el desgraciado, pues me le pegó al vidrio del carro con la punta esa de metálica y me partió el vidrio, un vidrio que me costó más de 600 mil pesos yo no pude coger al desgraciado porque eso sí le rindió y se metió entre los carros y yo no podía dejar el carro solo tampoco, pero le gracias a Dios hablamos con el personero hablamos con la policía, hablamos con Migración Colombia y se realizó este plan semáforos señor personero de Bucaramanga ¿sí? ¿ya usted lo alcanzaste a bajar? ahí está, bueno de todas maneras esto se realizó al periodista Carlos Alberto Bermúdez hoy en la avenida Quebrada Seca con carrera 33 frente a Megamol también le pasó algo, que el tipo de limpia vidrios cuando no le limpió el vidrio porque no le quiso dar monedas entonces sacó un cuchillo a amenazarlo y en ese instante entonces llamaron a la policía y la policía también cogió a uno de esos que estaba atracando, que estaba robando señor personero de Bucaramanga, ¿por qué se realizó esta operación limpia vidrios? y si solo va a ser la flor de un día o van a ser de manera permanente este operativo es producto de las múltiples denuncias que nos han llegado a la personería de Bucaramanga donde se ha perdido la seguridad por parte de los conductores de la capital santandereana a la hora de parar en un semáforo en rojo debido a que hay una cantidad de personas que llegan a acercarse a pedir una ayuda a través de limpia vidrios, de llegar con esta modalidad pero cuando ven a una mujer sola nos han llegado denuncias que han rayado el vehículo que se encuentran con piedras en los bolsillos y que si no les dan una moneda sacan la piedra e intentan partir el vidrio de igual manera también hemos visto a través de las diferentes redes sociales como ya hay casos de violencia directa contra los conductores que no han dado una ayuda a estos limpia vidrios por eso estamos realizando en compañía con la policía nacional de Bucaramanga con el seccional del ICBF, Bienestar Familiar, Inmigración Colombia encabeza la personería de Bucaramanga este operativo ¿para qué? para que retornemos esa seguridad y esa calma en los semáforos de la capital santandereana para que los conductores tengan la tranquilidad de que no vamos a permitir que se vuelvan los semáforos unos sitios de hurto o de lesiones personales en los diferentes casos por eso las personas que se encuentran en los semáforos que tengan la documentación en regla y que no infringen la ley no tienen nada de que preocuparse pero que se atinguen estas personas que se encuentran al margen de la norma y empiezan a delinquir bajo esta modalidad ¿ya hubo alguna captura? ya en este momento con la colaboración de la policía muy bien señor personero de Bucaramanga esperamos que sigan los operativos doctor Rafael Picón que fuera mi vecino, mi amigo y quien está demostrando que así es que se trabajen las personerías ayudando a la comunidad porque estamos mamados de tantos ilegales que llegan y fuera de eso viene lo que hace este negrito al final es que es atrevido alzado escuchemos un momentico más atrás de Carlos y déjenme el pul del audio no, un poquitico, antes de terminar ahí a la ciudadanía luego de que se niegan a que violentando a la ciudadanía luego de que se niegan a que les den dinero bueno, muy bien por lo de ese operativo y bien señor personero de Bucaramanga voy a saludar solamente a las personas que están compartiendo nada más me disculpa a las demás personas pero solo los los que están compartiendo y que se pueden ganar un casco de 200 mil pesos por compartir como se lo ganó un amigo que no le puedo decir el nombre pero dijo que no lo dijera pues también otra persona que se ganó el almuerzo para dos personas en restaurante mi viejo Sazón y otra que se ganó el almuerzo para cuatro personas en Deli Pollo donde usted puede comprar el pollo voy a saludar a Edwin Yesic Rodríguez quien está compartiendo gracias que Mauro Efreno Oviedo que también está compartiendo Ernesto Antonio Mendoza Orozco bien señorante con usted y a su esposita bella que está en la sintonía gracias John Jairo Cala León Julio César Bésar Boorquez Ligester Jaime Martínez Patricia Peña Sánchez igualmente saludamos a bueno, doña Patricia Peña a Miguel El Indio que sigue compartiendo gracias igualmente voy a saludar a Oscar Enrique Gil Lopera de Ernesto Antonio Mendoza ya lo saludamos también a Ricardo Dulce Rodríguez que está compartiendo bastante vamos a ver quién se gana es que compartir en los grupos no compartir en la historia tanto ni tampoco en su biografía sino compartir en los grupos especialmente afiliarse a grupos de noticias y a grupos de denuncias a Henry Corzo que también está compartiendo también a Armando Moreno García que sigue compartiendo bastante bastante y gracias a Dios Netali Vargas también Margarita Uribe también está compartiendo Luz Vignavas gracias a Luz Vignavas a Canal TVC a Jorge Torres que sigue compartiendo a Donetalí Cepeda oh Donetalí que bien mi hermano bendito Dios que nos ayuda a compartir Daniel Felipe Alvarado Velázquez a los estudiantes de la UIS que sigan compartiendo gracias a muchos muchachos llegan a Juan Cho Bautista a Jorge Henry Jiménez Corzo que también está compartiendo Edgar Andrés Pino Pino Rincón Luis Fernando Medina González Brian Cárdenas igualmente Diego Forero Dieguito Forero de Slim 23 a su esposita Silvia a sus muchachos Brian Cárdenas también está compartiendo y está compartiendo bueno muchas personas recuerden que el mañana en Bucaramanga es el día sin carro y el día sin moto y en Girón también es lo que van a realizar la jornada no mañana no el jueves recuerden ustedes mañana les voy a traer noticias precisamente sobre eso y mañana estén pendientes de la página de Impacto José Velázquez Pereira porque hoy voy a publicar una entrevista con el director de tránsito y con el comandante para que hablemos del día sin carro y día sin moto porque están colocando dice que para proteger el medio ambiente un día ah pero los demás días si pueden seguir contaminando la volqueta los camiones y los olores ofensivos de esa harina agro y de esas otras fábricas de productos alimenticios para animales que en Alillo Vial y en el norte y en la vía Chinita Girón unos olores que llegan aquí a Bucaramanga y son completamente ofensivos pero bueno vamos con noticias vamos con esta noticia rapidito noticia que es en Tunja cuatro muertos y una persona herida perdón dos muertos y una persona herida fue el resultado de un accidente de tránsito que se registró esta mañana sobre las 4 y 20 de la madrugada en la avenida oriental las víctimas mortales fueron identificadas como Sebastián Arcos y Dave Cefulla Daniela García Muñoz de Cúcuta de 20 años fue la persona que resultó herida en ese accidente de tránsito déjeme escuchar algo ahí de lo que narra en la noticia atención caballeros de Bucaramanga les traigo la noticia si usted quiere dejar de pasar penas vergüenzas aquí está la solución tónico cerebral forcer combate la impotencia sexual la eyaculación precoz si usted se viene rápido no señor ahora le tenemos la super promoción 50 mil pesos vale uno pero ahora va a llevar dos comuníquese al 635 6768 seguimos en impacto saludo motero hay que ir donde el doctor García efectivamente la persona que más sabe aquí en Bucaramanga del tema de la homeopatía con gotas que curan porque realmente curan a mí me ha funcionado bien los tratamientos homeopáticos porque no me contamina es que el problema de la medicina tradicional o cuando usted va al seguro es que le dan solo pastillitas pastillitas pero pastillitas que lo pueden perjudicar en cambio cuando usted va del doctor García que allí está en la pantalla de su televisor le hace todo el examen completo el hombre le dedica bastante tiempo y la medicina homeopática es la mejor porque si realmente cura saludo para el niño para el joven para el niño que está en la sintonía en Bucaramanga en el barrio Alarcón Cristian Martínez y a su papito Jaime Martínez Cristian me lo encontré hoy en el parque de los niños saludo motero estaba ya buscando a su papito también auxiliar de policía Cristian Muitrago y en Girona Jorge Virviescas que nos está sintonizando a Milton McFenix que también está en la sintonía vamos con noticias que son en Bucaramanga la policía capturó este rato a limpiar vidrios en la avenida Quebrada Seca escuchemos todo el video y ahora les cuento ¿qué pasó? este delincuente es un venezolano en la avenida Quebrada Seca con carrera 33 resulta que frente a Megamol atracó a esa señora le robó la robó con un cuchillo y cuando llegó la policía ahí si corrían todos los limpiadidrios los conductores se dieron cuenta como los limpiadidrios que estaban allí corrieron a esconder los cuchillos los botaban unos otros se los escondían otros se los daban a la ñerita escuchemos el video desde el comienzo como fue esa captura de ese limpiadidrio en el semáforo ahí de la Quebrada Seca con carrera 33 frente a Megamol en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores noticias perdón ya saben ustedes que hay que ir a la óptica ojos 2020 porque la óptica ojos 2020 a ustedes lo atienden muy bien fuera el que lo consiente con una automática de un tinto delicioso que preparan allá además lo atiende muy bien la optómetra quien le da un servicio especial para que sus ojitos con el análisis de computador y con su sabiduría como especialista en el tema de la optometría en óptica o 20-20 a usted le arreglan el problema que tiene dificultades para ver por esos dolores de cabeza a veces frecuentes o cuando porque es que usted fuerza mucho la vista entonces hágase el examen visual y las gafas para ver de cerca o de lejos le valen 39.990 y si son para las dos cosas pues ya tienen otro valor pero usted negocia ya diría que va de parte de impacto vamos con noticias que son en Cali en este video se ve este rata que acomoda perdón se esconde en un puente al lado de la quinta con carrera décima y atraca a los conductores a otros pero escuchemos lo que dice la señora que narra este video podemos ver que es muy horas de la tarde en los arbustos que se ven en el borde se están escondiendo personas y ahí ya lo voy a tratar de enfocar mira se están escondiendo personas y lo que están haciendo es robarse las tapas de la gasolina de los carros ya varias veces lo hemos visto pues ahí en esa zona y pues nada simplemente quiero pues hacer un llamado porque pues es muy maluco pues que uno va en su vehículo y bueno pues sucedan este tipo de situaciones así que como recomendaciones transitar por el centro o por el lado derecho no por el izquierdo ya que se encuentra precisamente ese espacio para que se oculten este tipo de personas esta es la cámara trasera la continuación del video que acabo de mostrar mira aquí precisamente no alcanzamos a ver el tipo salirse pero vemos que el carro que está atrás alcanzó a percibir la situación porque nos alcanzamos a mover el carro se retira y el hombre alcanza a salir caminando pues muy sorondo pero ya había hecho el daño y se cruza la quinta para irse por la 10 salir corriendo esto es lo que está pasando en este sector para que estén muy pendientes de esa zona las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y finanzas y como asistente administrativo llámanos al 657-3757 avenida gonzález valencia carrera 27a número 5136 segundo piso seguimos con noticias saludo motero para televidentes que siguen con nosotros no olviden que usted puede ganar si son de los que más comparten por eso compartan esta publicación en vivo compartan las publicaciones de la página impacto y denle me gusta a esta página y así usted puede ganarse un casco cerrado certificado de santandereana de cascos en la carrera 18 con calle 48 o puede ganarse un almuerzo delicioso en donde en el restaurante mi viejo sazón para dos personas un almuerzo típico una comida típica puede ser con cabro puede ser con lo que usted quiera carne oreada especial platos especiales en mi viejo sazón carrera 22 frente al parque de la concordia y a la persona que ocupa el tercer lugar le vamos a dar el almuerzo para cuatro personas con pollo asado o pollo a la bróster ahí en delipollo en la calle 45 donde preparan el mejor pollo asado o a la bróster pollo al carbón adobado con hierba de modo que a usted no le haga daño no le haga daño porque no lleva condimentos sino hierba muy rico muy delicioso y el sabor espectacular vamos con noticias que son en la ciudad de Florida Blanca atentos con estos ratas mire estos ratas en moto son los que andan atracando y que andan robando celulares tapan la placa de la moto mire aquí pongo el video rápido en este video se observa como los ratas pasan y el parrillero va tapando la placa de la moto si a ustedes les agradezco pero creo que esto es una moto AX100 en la que va una AX100 color negra o yo no sé si ustedes me pueden corregir ustedes que conocen más que yo pongan el video tranquilo y párenlo donde se vean los ratas que están tapando la placa de la moto para que podamos ver que moto es párenlo ahí un poquitico déjenlo correr un poquitico 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 otro poquito ahora veamos que el tipo el pato el parrillero o pato está tapando la placa de la moto con la camisa para que no lo identifique pero son los ratas que ya le hemos pasado estos videos a la policía para que empiecen a actuar sobre estos sujetos a la Sijín porque ya ha cometido varios delitos estos miserables vamos ahora con noticias en Bogotá estos terroristas miren no le pongo el audio de ellos simplemente dejen el audio a mi son encapuchados que son se la dan de muy arrechos se la dan de guerrilleros urbanos pues que son de un frente que no sé qué más y tienen hasta bandera del ELN vea negro con con rojo vea ah que tal estos y el ejército yo no sé por qué les alejase nada estos son los pichones de guerrilleros los que los mismos estudiantes han encarado y los han sacado se la dan de muy arrechos pero arrechos jodiendo a la gente arrojan papabombas contra la policía destruyen buses destruyen estaciones de buses insultan agreden a los transeúntes que nada tienen que ver con la protesta bloquean la movilidad de miles de ciudadanos que se ven obligados a caminar por horas para ir a trabajar o para retornar a sus hogares serán tan arrechos que con una capucha si son muy bravos y en montonera pero uno por uno y sin capucha como serán de gallinas de niñas eso ocurre y ojalá la policía y los mismos alcaldes autoricen el ingreso de la fuerza pública y de la policía a las universidades aquí en la UIS están tirando preparando papabombas y aquí el alcalde de Bucaramanga muy blandengue Juan Carlos Cárdenas me está decepcionando y eso que yo voté por él para que Juan Carlos Cárdenas dijo que él no iba a autorizar el ingreso de la policía ni del ESMAD ni el ejército a la UIS hay que autorizarlo para que saquen a la gente los estudiantes buenos no se van a oponer vamos con noticias en Barranca Bermeja este par de ratas en moto vea usted como cometer un delito contra un niño la ley de infancia y adolescencia protege al niño donde capturas estos ratas no tienen ninguna rebaja de perimbanda derechito a la cárcel porque vea se bajan de la moto y con un arma de fuego el niño está esperando que poder entrar a su casa y este miserable fuera de eso le pega con la cacha del revólver y le roba el celular que malditos miserables pero ya la policía tiene los videos tiene la placa de la moto y en los próximos días les pasaremos la noticia de como fue la captura de estos miserables que no van a tener rebaja de perimbanda porque los que cometan delito contra los niños se meten en un chispero bien grande vamos con noticias que son en Cali un transportador legal hizo un video para demostrar que aquellos que dicen que están trabajando honradamente y que tienen derecho al trabajo no lo están haciendo honradamente él se puso de ilegal de ilegal como siendo legal se puso de ilegal a vender mercancía de la misma que papel higiénico que crema dental que varias cositas que venden en los supermercados en los almacenes diciéndole a la gente ahí mismo que es lo que deben hacer se le metió al rancho a los negocios así como los piratas de las aplicaciones se le meten al rancho a los transportadores legales y digan usted es legal o no es legal que se haga esto saber qué piensa la gente cuando hacemos un video todos tenemos derecho a trabajar esperemos saber qué pasa entonces hago este video con el fin de lo que está sucediendo entre Uber y el gremio amarillo la gente dice todos tenemos derecho a trabajar entonces si todos tenemos derecho a trabajar pues vamos a entrar a Unicentro a Villacentro a todos los centros comerciales a vender empanadas a vender churros porque es que todos tenemos derecho a trabajar jabón jabón vecina vea ese jabón no va a dar porque en jabón 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 vecina señor que pena se le ponen esos gastos multiativas pero por qué si yo tengo derecho a trabajar venga bacán papel higiénico es más barato que esta tienda papel higiénico barato a mi pesito a mi pesito a mi pesito caballero no hay un cobre donde necesita la propiedad privada señor por eso que yo tengo derecho a trabajar pero estás pagando impuestos tú no pagas impuestos uy no compra la debería aquí le tengo ese producto para los vecinos de la casa pero por qué si yo tengo derecho a trabajar no ¿qué pasó? ¿no sigo rodando? bueno esto es lo que dicen del derecho al trabajo derecho al trabajo para joderse en quienes los legales ahí es donde tiene que ver la autoridad que es lo que están haciendo y que todas esas cosas ilegales las castiga Dios en un momentico pueden ganar plata pueden decir que es derecho al trabajo pero el derecho al trabajo es legal si yo fuera ilegal yo vendería un taxi con un solo taxi que venda me compro 10 carros piratas 10 carros de 10 millones ¿y qué pasa? pues los pongo a piratear y gano muchísima plata más aparentemente pero después cuando me cojan esos carros cuando se los roben cuando los desvaligen cuando los metan a tránsito cuando yo tenga que pagar la grúa tres veces más de lo que vale el parqueadero y la multa baila perdí toda la plata o sea haciendo cuentas pierdo más y además ¿por qué? porque Dios no bendice sino a las personas que hacen las cosas como Él manda las cosas derechas vamos con noticias ah bueno no se les olvide que yo voy a comer a delipollo porque me encanta el pollo ya les dije que es adobado con hierbas no con condimentos hay una calle 45 bajando de Campohermoso porque es delicioso y ahí más arriba está Laura Campos peruquería para que la vaya buscando pero vea el pollo asado al carbón vale ¿cuánto? 14.999 pesos si usted quiere llame a domicilio que es gratis en el sector 652 3170 no 90 además hay pollo labroster hay mojarra hay de todo para almorzar entre semana delicioso delipollo de la calle 45 media cuadra antes de llegar a la iglesia bajando por la 45 diga que va de parte de impacto sino en Vipollo Boulevard en la Boulevard Bolívar con carrera 23 subiendo de la glorieta del parque de San Francisco hacia el mesón de los pícaros ahí carrera 23 está Vipollo Boulevard Laura Campos peluquería especialidad ella le coloca las pestañas pelo a pelo o sea en cada pestañita le pone otra pestañita larga porque hay señoras que se mueven en ese pegante así sobre las pestañas que se quedan sin pestañas las viejas quedan como una lagartija como dijo mi sobrina como una lagartija quedan así increíble pero entonces es mejor que lo hagan con Laurita Campos y la llamen eso si piden la cita al 315 240 1805 cita por Guasal lo puede hacer para que le hagan esos tratamientos capilares quita horquilla pestañas y maquillaje por solo 40 mil pesos con el diseño de cejas y todo vaya Laurita Campos peluquería subiendo por Campos hermoso media cuadra antes de llegar a la cancha de tierra del mutil vamos con noticias que veamos como en pie de cuesta un grupo de mujeres se enfrentaron el domingo el fin de semana pasado que había un festival de yo no sé qué vaina pero un festival de ñeramenta porque mire se agarraron tres viejas a pelear y mire esta con una navaja como le mete varias puñaladas a la otra por encima hasta que los guardias de seguridad y la gente del negocio ya las viejas ya las van a capturar por el delito de lesiones personales están en esa investigación porque le metieron su denuncia tres viejas contra una pobre muchacha también que metió no se sabe si eran que estaban peleando por pipí o que o por papá alguna vaina esa estaban haciendo sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable Hola soy Henry Ávila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región Felicitaciones a Henry Quesos un hombre que salió de las calles y se convirtió en un empresario si ve que se puede salir de la calle y no ser esclavo del gota a gota ahora a Henry Quesos le montó una sucursal a cada hijo a Dianita a Quesos Dianita en la carrera 22 con calle 50 frente al parque de la Concordia ahí deliciosos los quesos el masato las almohadas de Pamplona todos los quesos la cuajada fresca que es cuajada criolla cuajada malagueña también hay de la salsa mentaria alemana de Pamplona deliciosos también todos los encurtidos el jamón el de jamón de pierna el salchichón los cábanos todo delicioso además también Henry Quesos tiene en la calle 36 con carrera 11 no carrera 12 ahí al lado del palacio de justicia tiene uno y otro hijo está en la calle 36 con carrera 13 también está el otro allí y en la mesa de los santos en el mercado campesino también está Henry Quesos saludos al colorado que está en el mercado campesino de la señora de Vila mercado campesino no en el restaurante don Samuel a su hija también que está en la sintonía en Pidecuesta con su esposo y saludos también para mi amigo Javier Gómez y Laurita de Arepa Nazaret a la señora Esperanza Mantilla tengo que ir doña Esperanza que recibe todas las atenciones que usted nos brinda y ojalá la policía de la mesa de los santos está haciendo algo contra los venezolanos que son atrevidos los desgraciados llegan a importunar a meterse en los negocios a vender a la brava a vender las chucherías de ellos no señor no tienen por qué tienen que respetar los negocios son propiedad privada no son establecimientos públicos del estado son privados y yo no sé por qué la policía de la mesa de los santos los deja está dando a dormir por ahí en las casas y eso le amanece en poposía orinado mugre basura que dejan eso está mal ojalá la policía haga algo ya le mandamos la información al general Luis Ernesto García para que le tire las orejas al comandante de la estación de policía de los santos vamos con noticias noticias que son en Bogotá esta rata o esta rata era el líder de una banda de delincuencial llamada Los Parras escuchemos aquí el operativo toda la cantidad de droga que tenían déjenme leer audio tranquilo toda la cantidad de droga que tenían los equipos que tenían la licuadora las grameras las dosificadoras todo para vender pero vicio pero con cantidades vea es que eso se se salían de la raya los del Pernaso estaban comprometidos en 12 hechos sicariales o sea habían matado a 12 personas por la maldita guerra del vicio en la localidad de Rafael Uri Uribe escuchemos ahora adelante un poquitico de cómo es la captura de uno de ellos y cómo le deben los derechos de capturado la cual se le acusa del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico artículo 103 104 número 3 31 y 340 inciso 2 del código penal en este momento en este momento les informo que ustedes tienen dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad saludo motero para los amigos que van a comer en la cazuela de Roger que delicia ir a comer allá mire estos langostinos al ajillo ah que delicia al ajillo delicioso muy rico ese es mi plato favorito porque son unos camarones gigantes grandes grandes langostinos también vea que otras cosas hay allá en la cazuela de Roger pues cazuelas de mariscos calle 54 17 B39 una cuadra antes de llegar a San Andresito bajando ahí diagonal a pasajes cometerán la cazuela de Roger 10 mil pesos de cazuela y que tal este lebrancho frito ese lebrancho frito yo me lo comí en la costa el año pasado y sabe cuánto me he cobrado por ese lebrancho frito que era más pequeñito que este era la mitad de este que hacía medio plato nada más tuviera el descaro de cobrarme 40 mil pesos ahí en la playa donde el boni ahí en Boca Grande en Cartagena increíble carísimo y allí en la cazuela de Roger sabe cuánto vale el 3 veces de ese pescado vale nada más 35 mil pesos así con lagostinos y todo qué delicia Joan Santiago Carrascal Vera está en la sintonía gracias Ricardo Gómez también está sintonizando Uber Galvigurán el contador Rolando Castellanos Camila Paola Castro Osma hola Camila Maleja Sarmiento gracias Malejita hermosa John Jairo Cala León José Gamboa Carlos Durán Moreno John Jairo Cala León Belsi Donela Reyes Cordero gracias Guerrero Rocío que está compartiendo también muchas gracias igualmente le agradecemos a María Velasco que comparte con toda su familia lo que pasa en Santander y en el país todo lo que están compartiendo también al cabo a Leo de lo que pasa en Santander a Pepito Pérez de la página El Avispero que está compartiendo también gracias en todos los grupos de noticias y de WhatsApp que gente también la que está compartiendo Gonzalo Basto Antonio López Rincón está compartiendo también Aima Fausto Amaya Fausto o Amaya era Amaya Fausto María del Socorro Dandine Boorques también está compartiendo Betty Barragán Lucas Vargas César Augusto Manrique igualmente comparte María del Socorro Dandine allá la dijimos que está compartiendo y muchas gracias a todos los que comparten vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga en un descuido de la empleada que lo está atendiendo este rata que llega a Disque a comprar celulares en un negocio es que hay empleada bien tórtola sabiendo como están los ratas alborotados y le está vendiendo un celular a un sujeto que lo está aparentemente viendo cuando ella deja la vitrina abierta cuando ella deja la vitrina abierta es lo que está esperando el rata quede la vitrina abierta y mire lo que va a hacer se está haciendo el loco que está mirando el celular cuando ya no lo está mirando tenga mete la mano saca un celular y se lo roba ah esos son unos locales de la carrera 18 con entre 33 y 34 vea no se robó uno se robó varios el miserable rata ese ve como se roba y sale y se va como si nada para respeto es el que el periódico y aparentemente le entrega el otro celular ay que le estaba viendo que estaba mostrando ratas miserables atención bucaramanga las unidades técnicas del oriente UTO tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan 6 más 6 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al 657 37 57 estamos ubicados en la avenida gonzález valencia número 51 36 segundo piso unidades técnicas del oriente UTO educación de calidad saludos para los televidentes se están comentando María Alvarado de Boston Estados Unidos Robert C. 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 María Paz Cáceres mesa en vivo también está en la sintonía en sus bárcenas de drogas pague menos de cañaveral que viene mi amigo Julio también que está de drogas pague menos de cacao Ricardo Gómez que gracias Freddy Meléndez saludos en todo lo especial a mi madre que le gusta el programa yo me encuentro en Montería Córdoba gracias viéndonos en Montería bacano el gran líder de los motociclistas Andrés Julián Hernández también en sintonía Lucía Duarte desde Santa Marta Juan Andrés Julián Hernández también que comparte y José que ojalá sea el próximo alcalde de Bucaramanga yo le doy mi voto vamos a esperar a ver que Dios nos bendiga quien es el que va a financiar la campaña porque eso vale un ojo de la cara Andrés Julián Hernández pero es por servir a la ciudad por eso yo no quiero que sea sino por firmas y o por un partido político pero que no tenga uno que deberle nada a nadie para que todo sea como lo manda Dios Pablo Coronel José que se lance y votamos dice bendito Dios Andrés Julián Hernández votenme a José para que sea próximo alcalde muchas gracias también Belcidonela Reyes Cordero Capuchón que no está haciendo seguridad el señor presidente nada de nada dice Juan Carlos Camacho Cárdenas en sintonía José en el semáforo de la carrera 22 con calle 50 Andrés del Parque de la Convertor y hasta que se cae el tubo que sostiene el semáforo está podrido y evitar un accidente ay carajo sí señor debemos decirle al director de tránsito Socorro Tolosa gracias a Dios no voté por Cárdenas a mucho orgullo voté por Jaime Andrés Beltrán Álvaro Delgado León José todas las noches vemos el legado de la familia Delgado Garnica gracias a la perrada de Pacho que también está en la sintonía a César Augusto Manrique José las motos están usando para mototaxi la de los ladrones carajo José esa moto es un auto ecobotzer bien bacano que está en la sintonía Leisi Prieto están en la sintonía gracias también está en la sintonía Janet Gloria desde Curos oh Janet que bonito de Curos Pidecuesta bacano Amaya Fausto ya compartió un saludo claro Fausto Amaya es en la sintonía hermano Blanca Almeida José excelente sintonía todas las noches la familia Almeida vamos con noticias rápido noticias que son ahora vamos a pasar tres noticias seguidas si te parece noticias que son anodos porque tenemos un cliente que es un lavadero en Balambo Atlántico increíble Dios Dios es grande y poderoso mire este niñito que está ahí de mochitos y en arana va a pasar porque pasaron muy vea uy señor Dios todopoderoso que puso un ángel protector salvó al niño de morir arrollado por ese bus padres de familia estos videos yo no lo hago solo por noticia lo hago para que ustedes estén pendientes de sus niños no lo manden solitos a la escuela no lo manden solitos a la tienda mire que los niños no ven el peligro vea es una vía de dos de los sentidos ellos miran para un lado pero no miran para el otro lo mismo pasa con los abuelitos hay que estar muy pendientes Dios siempre nos protege pero Dios dice también que nosotros debemos protegernos o sea no es solo nosotros que dejarle todo el trabajo a Dios nosotros debemos poner de nuestra parte también en Bucaramanga en el barrio de la Salle mire estos tres ratas llega el señor de esta camioneta que se ve en el video una camioneta destaca cuando allá se va a aparecer a la derecha el video de la camioneta destaca y enseguida la camioneta vea la camioneta dobla eso es en el barrio de la Salle de Bucaramanga gracias a Adolfo de lo que pasa en Bucaramanga que nos envió ese video y llega enseguida el señor se estaciona en su moto llega enseguida dos ratas en una moto y atrás viene otro rata en otra moto ahora mire lo que hace el parrillero le deja el casco se estaciona y el rata se va para el otro andén contrario y el de la moto se le mete por el andén para preguntarle algo al señor a distraerlo y cuando él se distrae el rata que iba por el andén le jala la cadena y le roba rapidito todo lo que lleva el hombre y enseguida se sube en la otra moto que se va en contravía y coge en diferentes direcciones para despistar pero será tanto el despiste que quedaron grabados y en los próximos días van a ser capturados por ratas otra noticia dice que son en Abrego Norte de Santander el ejército le cayó un cristalizadero de cocaína tenían casi una tonelada de cocaína lista para sacar como fue esa operación veamos escuchemos el video sigiloso como le llegan a los soldados a ese cristalizadero de coca bueno llegan de manera sigilosa por entre la maraña esos héroes de la patria y llegan a este cristalizadero que está escondido entre la montaña allí encuentran cambuches en donde estaban acampando muchos en otros donde estaban tenían todos los elementos los químicos los insumos para el procesamiento de la cocaína este campamento al parecer perdón este cristalizadero al parecer pertenece a la banda criminal de los pelusos que ni siquiera son guerrillas sino son una banda criminal narcotraficantes en el lugar encontraron 900 kilos de cocaína lista para ser enviados a Estados Unidos por Venezuela lo mismo que insumos para la fabricación del alcalo y de vea cantidad de cocaína lista bien por el ejército que hizo esa excelente operación en Bucaramanga en la avenida quebraseca con carrera 23 está este sitio espectacular lavadero servicarla 23 donde además consiguen camionetas y carros de alta cama y donde además le hacen el lavado de cojinería y alfombra le hacen el encerado don Raúl y el Miquito están ahí pendientes para que le echen la dosis precisa de elementos de lo mejor 3M para pulir el carro y dejarlo como un espejito hermoso de esa manera ellos se ganan la confianza de los clientes porque le hacen la porcelanizada y encerada 3M en Servicarla 23 donde don Memo Cárdenas saludo Memo y a Raúl Raúlito que está en la sintonía de su mamita y a sus hijos también en la sintonía junto de su esposa noticias que son en Florida Blanca un niño rico que se cree en Montoya está entranquilizando casi todos los días está entranquilizando a los habitantes del sector de Fosunab y allí no llega tránsito ni la policía y el carro sigue haciendo de la suya da reversa hace maniarras peligrosas y nadie lo detiene vea el carro como está echando reversa y escuchemos las autoridades no hacen presencia son casi la medianoche y ya lleva como 10 derrapes perturbando la tranquilidad y la paz de este sector de Fosunab en la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores sí señor los mejores por eso yo recomiendo que vayan allá a la óptica ojos 20-20 en la calle 35 el paseo del comercio media cuadra más arriba de la plaza Luis Carlos Galán diga que va a ser parte de impacto Raúl Darío dice a Sánchez que está en la sintonía es dudito desde Boston que dice José es verdad que encontraron un laboratorio de coca en la finca del embajador de Colombia en Uruguay sí el embajador es petrista lo dejó santo en Uruguay en la finca de él en Boyacá encontraron un laboratorio para el procesamiento de cocaína Marcos Contreras Camarón que nos felicita Claudio Milena Figueroa Vera Freddy Ávila que también está en la sintonía John Jairo Cala León dice José el ángel de la guarda salvo a ese niño el dios todopoderoso Jorge André Montoya que está en la sintonía también Marcos Ortiz desde la mesa de los santos que está lloviendo duro uy gloria a Dios que viene allá es que necesitan el agua Nando Rojas Fausto está en la sintonía Marcos Camarón Contreras Camarón gracias Toño Vargas lo mismo que Carlos Rueda y María Luisa y Hernando Gabriel en Recaderos lo mismo que está Jesús Álvarez Miranda hoy el de los pensionados de Ecopetrol he dicho dice el hombre purísima departamento de Córdoba pensionado de Ecopetrol igual que Camarón María Lili Rujeres Franco y Andrés Julián Hernández María Alvarado Edudito desde Boston Estados Unidos Robert Cres bueno María Paz Cáceres Mesa en vivo gracias y a todos los que están comentando y a unas personas que no pueden saludar como Reynaldo Lizarazo Luis Estela Martínez a Primo Cáceres desde el norte Alberto Jaime Puntanía 1308 Full Sintonía Julián Hernández Mariela Guerrero Oscar Darío Uribe todos José Jesús Martínez estaba perdido mi hermano Dios lo bendiga y para Centro Abastos cuando llegará migración oiga si le estamos pidiendo y nada que aparece a esa gente ya no sé qué le pasa que aquí le están quitando el trabajo inclusive a los coteros colombianos Rodrigo Ardila Blanca Almeida que también está en la sintonía de la familia Jaime Salmeida vamos con noticias ahora esta noticia es donde esta noticia es en Cali esta camioneta se estaciona y mire que hacen los ratas es una modalidad que tienen para robar carros de alta cama la señora llega en tremenda camioneta se estaciona en una local al lado de una avenida cuando ella se estaciona mire el carro que va a aparecer allí y ojo con ese carro para que lo tenga presente porque mañana le voy a presentar otra noticia sobre este mismo carro llegan los ratas listo se estacionan al lado de la camioneta a la que ya la venían siguiendo es una banda perdón una banda de cinco ratas que van en ese carro es un Chevrolet no recuerdo la referencia del Chevrolet si uno le dijito no sé qué algo así pero no es otra ni nada es un carro nuevo ahora mire la señora se baja los del carro se quedan allá la señora cierra el carro inmediatamente tenga le echa la alarma le echa el seguro el bloqueo pero los ratas se bajan y no alcanzaron a abrir la puerta para antes de que la señora le echara bloqueo antes de que bloqueara vea ahí se baja uno bueno le quedó que se va a bajar el puesto de adelante también medio se me deja mamando porque la señora no le se ríe el otro mire se ríe el otro rata que la señora lo dejó grave entonces miran a ver que tiene adentro para poder robarlo romper el vidrio abrirlo o nada entonces quietos nos vamos tengan en cuenta ese video porque mañana les voy a pasar otro de esos mismos ratas vamos con noticias nos queda alguno de nuestros anunciantes carlitos no ya todos están listos cierto están en Cúcuta llegaron 432 soldados en un avión Hercules de la fuerza aérea colombiana en este avión que aterrizó en el aeropuerto Camilo Daza llegaron toda esa cantidad de tropas con armamento equipo pesado equipo de artillería y armamento sofisticado los fuerzas especiales del ejército llegaron para combatir a los terroristas que tienen amedrentados a los campesinos en Catatumbo estas fuerzas se van a distribuir en operaciones militares helicoportadas porque fuerzas especiales que van a llegar y a bombardear los campamentos a bombardear de noche también y a ametrallar desde el aire a los guerrilleros que están sembrando zozobra y terror y también operaciones especiales que harán en tierra después de que el ejército y la inteligencia militar hicieron un trabajo para ubicar en las zonas por donde se recitan estos señores terroristas y también donde se ubican donde viven en que poblaciones van a ser operativos en toda la zona del Catatumbo los héroes de nuestra patria colombiana en Bucaramanga está el mejor biópata de Colombia Alenza Alberto García con más de 30 años de experiencia evaluación por el electroescáner funcional última tecnología medicina alemana tratamientos garantizados y terapias bioenergéticas gotas que cura carrera 40 número 3413 en el barrio Álvarez teléfono 635 67 68 la fecha en la que empieza a regir el nuevo reglamento de cascos para motociclistas la resolución 1080 del 2019 entrará en vigencia el 20 de marzo del 2020 la tanderiana de cascos también le tienen los cascos certificados para que usted vaya diga que hay parte de impacto y compre casco certificado porque pilas en cualquier parte venden cascos pero resulta que hay unos avivatos que por sacarle la plata a usted por robarlo mandan imprimir un pliego pero grandísimo de que diga certificado de OT certificado no sé qué la norma en el TC todos pero usted le van a mirar esa partecita que donde dice el casco de la mitad donde hay un código de barras el policía de tránsito le mira le llega y le coloca o el agente de tránsito le va a colocar el escáner le va a colocar la cámara y si no le lee el código de barras no dice que fabricante si ese casco es certificado es legal bien importado pairas usted perdió la plata y le sacan la multa y le pierde el casco que compró porque hasta se lo quitan se lo decomisan por eso yo le recomiendo que vayan allá a Chipichapé Forplas y Santanderiana de cascos en Bucaramanga ojo con eso que no le vean cara de Chiverri en Medellín señor comandante de la séptima división señor mayor general cuál es la recompensa que están dando por todos esos ratas que están causando problemas en el Chocó en Antioquia y en la zona norte de Colombia con el tema de los caparros las bandas criminales que están creando muchos problemas muchas dificultades El Ejército Nacional dentro de la campaña de buscar y tener la confianza de la población civil a través de la información que nos da la red de participación cívica y esa campaña de que informar paga hemos determinado unas recompensas por los cabecillas de los grupos armados organizados que generan el terror hasta 2.500 millones estamos dando a quien nos dé información por alias Otoniel principal cabecilla del grupo armado organizado Clan del Golf en igual forma hasta 630 millones por alias Mochotierra cabecilla del frente Darío Ramírez Castro del ELN que delinque en el Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia en igual forma de este frente 630 millones por alias Pirri o Gustavo y por Fabián cabecilla del frente de guerra occidente del ELN que delinque en el departamento del Chocó estamos dando hasta 630 millones de pesos a quien nos dé la información para capturar a estos bandidos hasta 98 millones de pesos estamos entregando a quien nos dé información por alias Marta la Abuela segundo cabecilla del frente de guerra occidental del ELN por alias Pedro O'Uriel o el Flaco tercer cabecilla del frente de guerra occidental del ELN que delinque en Chocó por alias Ricardo o el Cholo cabecilla de la estructura Néstor Tulio Durán del ELN hasta 98 millones de pesos por alias Cabullo cabecilla del residual del 36 por alias Ramiro cabecilla principal del residual del 18 y por alias Caín cabecilla principal de los Caparros en igual forma 98 millones por alias el veterino cabecilla de la estructura del clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca como es la Rubén Darío Ávila invitamos a toda la comunidad informar paga confíen en su fuerza pública confíen en sus organismos de seguridad Bueno muy bien por el comandante de la octava brigada de la séptima brigada del ejército nacional aquí tenemos por aquí tengo una información de mi amigo el colorado Gilberto Arenas y José no llovió muy bonito la mesa de los santos bendiciones del señor me dice Gilberto Arenas amén que me alegra esta noticia para los campesinos especialmente para la gente de los santos y la mesa de los santos que tenía una situación bastante difícil no colorado está feliz doña Vila tengo que ir por allá hace rato lo subo estoy subiendo hace un mes tengo que ir donde doña Esperanza me gusta ir a comer la zarepa nazare de choclo choclo en la mesa de los santos donde Javier y la urarepa nazare también a comer los quesos de ajén riquezos y los encurtidos ahí en el mercado campesino lo mismo que hacer la parada en el parador holanda el parador san fernando frente a la finca de la holanda o el colegio de la holanda en la vía de la mesa de los santos saludos a la familia dice José tenemos siempre toda la noche y saludos a la bebé claro que así a él lo llevaremos también saludos para Leo lo que pasa en santander igualmente saludamos a José Parra el patrullero de impacto Eduardo Adolfo de lo que pasa en Bucaramanga a Pavola Rincón la productora general de TBC Adriana Serrano Parra la jefe de prensa de la personería de Bucaramanga que está en la sintonía el presidente de los renegados y a todos los renegados que mañana se van de chorro con Vitor Hugo Balaguera Alejandro Pacheco Hernando Méndez bueno todos los amigos con William Arias todos se van para allá señoras y señores gracias Carlos Bedoya en el control master de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira les decimos buenas noches y bendiciones en el señor Jesucristo y gracias señor por la lluvia bendito la dos seas chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista